Bueno, están todos mis seguidores que están en mi canal de YouTube, que son 258, hay alguien que se ofendió y se agarró y se fue de mi canal, no le gustó, y se fue, y acá estoy viendo a Jorge Real, acá la tele, mirá, sí, algunos dirán, mirá que tele chiquita que tenés, sí, 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 sí. Por no bebé, por fiaca nada más, porque podría cambiar la tele, tengo una tele más grande allá en el comedor, en la otra pieza tengo otro televisor, pero bueno, es la fiaca de no querer cambiar la tele. Bueno, 258 seguidores, hay uno que se ofendió y se fue, no le gustó mi canal, había 259 y hay uno que se ofendió, así que estoy acá, haciendo fiaca, mucha fiaca, estoy metido en la cama y no quiero salir de la cama, hace mucho frío, y mirá, y mi compañero fiel, mirá, mirá lo que es esto, mirá, chuk, miráme chuk, mirá, y mi compañero fiel acá está, mirá al lado mío, mirá, mirá lo que es, mirá lo que es el chuk, mirá, y no se levanta, ya no se levantó ni para hacer pis, ni para hacer caca, nada, no se levantó para nada, mirá. Mirá lo que es, es un personaje, el guacho este, ¿eh? Estoy en la cama, mirá, 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 mirá si no te lo comés a besos, yo me lo como a besos, lo que es, lástima que está todo pillado, y todas esas cosas, pero mirá lo que es, mirá, es una cosa hermosa, ¿sabés lo que es? Él espera que yo venga a dormir, se viene a dormir acá al lado mío, y si no, está todo el día en el comedor conmigo, así que, mirá a toda mi gente de las redes, ¿eh? Es lo que es, chuk, chuk, miráme, mirá la cámara, chuk, chuk, mirá la cámara, mirá, mirá acá, mirá, mirá, mirá lo que es, tiene 15 años, ay, mirá, ahí se pone a mirar la cámara, para él, gente, estoy con el coronavirus, gente, a todos mis seguidores, cuídense mucho, no salgan, cuídense, tomen todas las precauciones, miren que no es joda esto del coronavirus, a mí más o menos leve me agarró, así que a mí me queda más o menos, creo que me queda unos días, me quedan 4 o 5 días para que me dieran el alta, así que mirá, mirá el flaco, mirá, este es un perro, es verdad, cuando dicen los perros, los perros son fieles, mirá lo que es este, mirá, es un pan de Dios, es un pan de Dios, me pone la mano así, porque no me gusta grabar mucho con imágenes, así que míramelo, mirá, él viene, se duerme, se acuesta, está todo el día conmigo, yo me pongo en el comedor viendo la tele y haciendo cosas, y él se viene al lado mío, y cuando es la noche, se viene a la pieza conmigo a dormir, estamos, estamos de las 3 de la mañana, durmiendo, me puse a ver cosas en YouTube, y el flaco está acá, firme, 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 bueno, a toda la gente que está en mi canal de YouTube, que son 258 personas, cuídense del coronavirus, cuídense mucho, en serio, así como lo ves flaco, tiene 15 años, pero come, y lo cuido, saben cómo lo cuido, no se imaginan cómo lo cuido, pobrecito, gente, hasta lo que están en mi canal, 258 personas, 258 personas, cuídense mucho del coronavirus, en serio, es algo muy molesto, es algo muy, mucha pelota, pero cuídense mucho, gente, entre los que están en mi canal, les agradezco a todos un montonazo, los que están en mi canal, si les gusta, aconsejarlos, si no te gusta, no lo aconsejés, no le pongas la campanita, suscríbete, seguime, como quieran ustedes, cada uno decide lo que quiera, así que cuídense mucho del coronavirus, gente, por favor, cuídense mucho, 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 muchas gracias, cuatro minutos de video, les agradezco a todos los que están en mi canal, gracias, gracias a todos los que están en mi canal, 258 personas, muchas, 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 muchas gracias, y después hago un video mostrando colecciones de discos de compact, que tengo todavía en casa, si, después me levanto y hago un videíto más, gracias a todos, gracias.